¿Han pensado cómo tener un equipo de colabores exitoso en esta era remota, en esta nueva normalidad? Pues hoy vamos a hablar con Andrés Cajiao, quien es el cofundador y también el director de crecimiento de Torre, una empresa que ya los va a sorprender de todo lo que están haciendo. Él joven y con toda la actitud y con innovación, disrupción para generar todos estos equipos. Andrés, me da muchísimo gusto tenerte por aquí. ¿Cómo estamos? Muy buena tarde. Mi gusto es mío, Miguel. Muy buena tarde. Todo muy bien. ¿Tú cómo vas? Pues excelente. Antes de entrar a este tema de cómo construir este equipo de colaboradores exitoso, platícame primero quién es Torre, qué hacen, cómo la fundaste, un poco de la trayectoria de la empresa y de ti, por favor. Claro que sí, Miguel. Bueno, Torre es una plataforma de nueva generación para conseguir trabajo remoto. Estamos hablando de una red donde tenemos casi un millón de profesionales registrados de toda América y nos hemos enfocado en ayudarles a conseguir trabajos, más que nada enfocados en trabajos en Norteamérica. Entonces, estamos hablando de compañías en Estados Unidos, en Canadá y en diferentes países de la región que contratan talento de toda índole para trabajar remotamente en toda Latinoamérica y, bueno, estamos hablando de unos cuantos miles de trabajos disponibles en nuestra plataforma. Como, bueno, esta es una plataforma que fue fundada por Alexander Torre Negra, mi físico fundador del CEO de Torre. Y nosotros en este momento, pues, como te venía diciendo, estamos 100% enfocados en desarrollar toda la tecnología para facilitarle a las empresas encontrar el mejor talento que tiene la mejor persona para una vacante, para una oportunidad profesional y, de la misma forma, ayudar a los candidatos a encontrar las mejores oportunidades profesionales lo más rápido posible. Hacemos nosotros, bromeamos algo por bromear, ¿no?, con nuestro equipo, pero vemos a veces como las plataformas existentes, las redes existentes, acaban haciendo sugerencias porque carecen de inteligencia artificial, carecen de información estructurada para poder hacer buenas conexiones, entonces acaban haciendo sugerencias que son medio extrañas. Por ejemplo, el otro día a una de nuestras diseñadoras de producto le llegó una oferta laboral de una de esas plataformas existentes donde le ofrecían ser asistente de panadería. Ella, bueno, la panadería no es que le vaya mal, ¿no?, pero no es su carrera como tal, no es el área donde quiere desempeñarse y, por ende, este tipo de situaciones, pues, son bastante extrañas, son bastante ineficientes, creemos nosotros. Entonces, estamos trabajando en mejorar ese ejercicio de eficiencia en encontrar trabajo de la forma más rápida posible para ambos lados, ¿no?, tanto para las compañías, para los candidatos, como para los candidatos buscando oportunidades remotas. Excelente. Oye, platícame cuánto tiempo llevan operando, cuántas, en cuanto a cifras, cuántas personas han apoyado estos acuerdos, cuántos están dentro de su plataforma, un poco de datos y un poco de información también de la compañía. Claro. Bueno, nosotros digamos que arrancamos a hacer investigación hace unos tres años. El producto, como tal, lleva al aire. Desde febrero de 2018, fuimos nuestro primer producto aire y lo hemos iterado, lo hemos ido, digamos, evolucionando. Este año pasamos de 20.000 a casi un millón de profesionales en nuestra plataforma en cuestión de los meses que llevamos en el año. Y, bueno, digamos que hemos ayudado ya a varios miles de profesionales a encontrar oportunidades remotas, como te decía, ¿no? Esto, digamos que la industria remota es una industria que favorece muchísimo a los profesionales que trabajan con tecnología, que trabajan en desarrollo de software, en mercadeo, en ventas, que trabajan en estas actividades que se pueden hacer 100% remotas y que desde antes se ven haciendo remotas. Porque hoy en día todos estamos trabajando de alguna forma remotamente, ¿no? Pero hay ciertas habilidades, hay ciertas posiciones que llevan ya bastante tiempo creciendo remotamente y continuan haciéndolos. Muy bien. Fíjate, si me permites, Andrés, te mandan saludos a algunas personas que nos están viendo, nuestra querida audiencia de Ideas de Negocios. Gracias por vernos, gracias por comentar, se los agradecemos y saben que además cuando son fans destacados los metemos a nuestras trivias con mucho cariño. Gracias por estar interactuando. Una pregunta para ustedes. ¿Es fácil construir un equipo de colaboradores exitoso? Ahora con todo este tema remoto, ¿es fácil o no es fácil construir un equipo exitoso? Pónganme en los comentarios y quiero agradecer a quienes nos están saludando, Gabi Medina, María de los Ángeles, Lauro González, Marisa Sánchez, también nos dice Marta Claudia Flores, saludos Andrés, Mariel Medina. En fin, gracias a todos los que están en un momento más, leo sus respuestas. Así es fácil o difícil construir un equipo de colaboradores exitosos. Andrés, tengo varias preguntas para ti por tu expertis, por este millón de personas, creo que tienes un feeling muy importante en cuanto a la demanda y la oferta de empleo, pero comencemos por este tema, ¿cómo construir? ¿Cuáles son las habilidades, las competencias, soft, las duras o no, para construir un equipo exitoso en este medio remoto? Si quieres comenzamos por ahí y luego ya me voy con las demás preguntas. Claro que sí. Bueno, en cuanto a las competencias que nosotros hemos visto que buscamos como compañía, porque nosotros, bueno, tenemos que dar ejemplo, tenemos un equipo de 40 colaboradores completamente distribuido en el mundo y nosotros como compañía, lo principal que nosotros buscamos es la capacidad del individuo, del profesional, de motivarse a sí mismo, de querer progresar por sí mismo y de poder liderarse a sí mismo de cierta forma. Es decir, que pueda establecer sus propias metas, sus propias métricas de seguimiento, sus propios resultados objetivos y que pueda realmente motivarse y trabajar y tener la disciplina para poder desarrollar esos objetivos. Entonces, digamos que la autodisciplina y esa automotivación, digamos que es súper importante para los equipos remotos. Adicional a esto, digamos que nosotros buscamos en los equipos remotos que queremos que sean exitosos, pues una capacidad por estructurar las ideas y organizar las ideas y comunicarlas de forma efectiva. Digamos que hay muchas personas que carecen de esta habilidad que es comunicación efectiva, en donde bien sea o acaban hablando demasiado para transmitir muy poca información o acaban omitiendo información importante para los demás. Entonces, digamos que es muy importante para poder trabajar remotamente, desarrollar habilidades de comunicación efectiva, en donde las ideas que tienes, los mensajes que tienes, los puedes comunicar de una forma concisa, clara y pues obviamente no se te escapa ninguna parte importante de la información. Y como puedes ver, hemos estado hablando de muchas habilidades blandas y la realidad es que el futuro del trabajo es mucho más de habilidades blandas que necesariamente de las que llamamos habilidades duras. Vemos que las habilidades duras cada vez van a ser menos críticas en un negocio y vamos a dar mucha más cabida y estamos dando mucha más cabida a la importancia que es poder colaborar, la importancia que es poder comunicarse eficientemente, la importancia que es poder liderar un proceso, liderar un equipo y realmente apoyar, digamos, la consecución de los objetivos de un equipo. Entonces, es algo que nosotros vemos que las compañías cada vez se enfocan más, pero obviamente esto depende, hay ciertas industrias, hay ciertas verticales, en donde las necesidades por habilidades, digamos, fuertes siguen siendo muy importantes. Te doy un ejemplo rápidamente, todo lo que es desarrollo de software, un área muy apetecida en el trabajo remoto y en general por las compañías alrededor del mundo en este momento, es un tipo de trabajo, es una habilidad donde es muy fácil que te contraten rápidamente si tienes unas habilidades fuertes bien desarrolladas y, digamos, propensas para las necesidades de los empleadores de hoy en día. El desafío está en el crecimiento que puedes llegar a tener y es que para que tú puedas pasar de ser un desarrollador de software raso, por así decirlo, a ser un tech leader, a ser una persona que lidere en los procesos de ingeniería, tienes que tener unas habilidades blandas que ahí sí la vasta mayoría de los ingenieros no las tienen. La vasta mayoría de los ingenieros son muy buenos echando código, pero no tienen esa capacidad para liderar un equipo, para entender las necesidades del negocio, entender las diferentes áreas en donde el trabajo de un equipo de ingeniería puede impactar, entender de pronto las necesidades de sus clientes, de los usuarios, de sus plataformas, de los clientes, de la compañía y poder ponerlas y traducirlas en la mejor arquitectura posible, la mejor infraestructura posible, el mejor equipo posible del trabajo. Entonces, esas habilidades blandas muchas veces, digamos, que trabajan de la mano de esas habilidades fuertes, hay ciertas industrias donde es muy fácil conseguir trabajo de entrada, por así decirlo, con las habilidades fuertes, pero que definitivamente independiente de la industria, en el largo plazo siempre se vuelven las habilidades blandas, las que acaban, digamos, siendo críticas y cruciales para el crecimiento de un profesional. Muy bien, pues creo que es interesante estos puntos que nos pones, y permíteme hacer un resumen, por si se nos fue alguno, podrían ser básicamente liderazgo, que establezcan sus propias metas, una comunicación efectiva, y bueno, todo este tema soft que me comentas, o tú agregarías algún punto? Creo que es importantísimo la capacidad, digamos, de motivarse a sí mismo, ¿no? Que, bueno, podríamos decir que tiene que ver con el liderazgo, pero que yo realmente no necesite, como decimos nosotros en Colombia, no necesites policía encima, monitoreando lo que estás haciendo, viendo si estás cumpliendo, si no estás cumpliendo, si entraste a la hora que es, si se ha listo la hora que es. Digamos que en el trabajo remoto, el típico marcar tarjeta, o marcar horario y trabajar horario, ya no funciona tanto así, ¿no? Porque, digamos que tú tienes un equipo que está trabajando desde su casa, que desde un co-working space, que está en una oficina, y en el trabajo remoto, digamos que, pues ya no mide uno un equipo por horarios, ya uno mide un equipo es por responsabilidades y por resultados. Muy bien. Oye, Andrés, pues aprovechando, les comentaba a la audiencia, la pregunta para ustedes, ustedes que nos están viendo, porque quiero agradecer, veo que está María Romero, está María Lauro González, dando muchas interacciones, gracias a todos. Si están compartiendo esta transmisión, aprovechen para poner el número 5 y les agradezco. Y la pregunta para ustedes es, ¿es difícil o fácil tener un trabajo en estas condiciones remotas, a la distancia? Pónganme, ¿es fácil o es difícil, Miguel? Y en un momento más los leo, por favor, no me ignoren como mi querida Mariel, que sí nos está respondiendo. Y dice, yo creo que sí, si no has tenido ningún acercamiento con la tecnología, Andrés, dice, además de empatar a varias personas, eso no es fácil. O sea, nos está diciendo que ella considera que estos acercamientos con la tecnología a veces no son fáciles. Y también Marisa Sánchez dice, responsabilidades, resultados, totalmente de acuerdo con Andrés. Oigan, pues espero sus comentarios, a quienes nos están viendo, no solo interacciones. Y la siguiente pregunta, Andrés, para ti es, ¿qué se necesita hoy? ¿Qué están pidiendo las empresas para contratarnos fácil y rápido? ¿Y en qué me puedo capacitar yo, como empleado, para obtener un empleo rápido y de una manera sencilla? Sí, creo que, muy buena pregunta. Creo que, digamos que obviamente tiene que ver con la industria de la que estemos nosotros hablando. Pero en términos generales hay ciertas habilidades que son, digamos que genéricas lo suficiente para encontrar oportunidades profesionales rápidamente. O por el otro lado, participan de industrias que están en altísima demanda. En este momento las industrias que están en más demanda, por ejemplo, son todo lo que son las industrias de desarrollo de software. Todo lo que son, y las industrias relacionadas a esta, ¿no? Entonces análisis de datos, entonces diseño de producto, entonces diseño de experiencias de usuario, entre otras, digamos, que en este momento considero que están en alta demanda. ¿Qué puede hacer uno, digamos, para encontrar esas oportunidades rápidamente y emplearse rápidamente? Yo diría que hay dos cosas, ¿no? La primera es, hay que salir a estudiar las habilidades que están en demanda para la industria en la que tú perteneces. En cada industria, digamos, que hay diferentes habilidades que estén más o menos en demanda. Hay plataformas educativas que se enfocan en encontrar esas habilidades en mayor demanda y desarrollar programas educativos rápidos que te permiten obtener esas habilidades y poder ser, digamos, que fluente en esas habilidades, como lo es Platzi, una plataforma que sé que es muy fuerte en México, así como en Colombia. Pero, digamos que, por el otro lado, digamos que si uno quiere encontrar un trabajo rápidamente, ojalá remoto, la otra cosa que yo recomendaría es manejar un inglés espectacular, manejar un muy buen inglés. Digamos que las oportunidades remotas que hay en Latinoamérica en español, en este momento, son un décimo de las oportunidades que hay para trabajar en Latinoamérica en inglés, si no menos. Entonces, digamos que si uno quiere encontrar un trabajo rápidamente, quiere encontrar un trabajo remoto, de calidad, hablar inglés es crítico, hablar inglés es crucial, porque se le abren las puertas al mundo. Compañías en Europa, compañías en América, en todas las partes de América, compañías en el sureste asiático que puedan contratar remotamente, hay un montón. Y, finalmente, digamos que la recomendación sería acercarse a plataformas que estén en la frontera, más adelantadas en cuanto a este tipo de ofertas de trabajo, como lo viene siendo Torre, torre.co, y como vienen siendo algunas de las otras plataformas que encuentras fácilmente si buscas trabajo remoto o remote work. Pero si no has desarrollado tus capacidades en inglés, yo diría que arranques por ahí, para facilitar el camino. Me encantó, excelente información, y creo que le has dado un punto importante. Y fíjate el porcentaje de que tú pones una décima parte de lo que se ofrece en América Latina, que lo que hay en Norteamérica, creo que basados en cifras, pues, datos de las economías, del Producto Interno Bruto. Bueno, vemos en Estados Unidos, vemos Norteamérica en crecimiento, y creo que este tema remoto puede exponenciar lo que pueden hacer las personas laboralmente. Entonces, te doy la razón. Creo que perfeccionar el inglés, meterse en estas herramientas o habilidades, también de software, o las nuevos requerimientos que nos decías, análisis de datos. Coincido, y permíteme leer rápido, Andrés, lo que dice Marisa Sánchez. Dice Silvia Sierra, perdón, para algunos es complicado, sobre todo en la parte de los oficios. Gabriela Medina dice, si es posible, no sé si fácil. Y Marisa dice, creo que en el trabajo remoto se requiere un cambio de mindset por parte de los líderes y de los colaboradores. Les pareciera que quedaron en el pasado variables que podían medir la productividad. ¿Qué sigue? Pues, creo que, primero, gracias a todos por sus comentarios. Andrés, gracias a ti. Nada más, dinos, ya nos dijiste, torre.co, cómo nos metemos a tu plataforma, qué hacemos, y también háblame un poquito del valor agregado, qué sí vamos a poder encontrar que no encontramos en otras plataformas. Claro que sí, Miguel, y bueno, a tu audiencia, muchas gracias por estar allí conectados. Torre.co, pues, es una plataforma que se enfoca en precisamente ayudarte a encontrar el mejor posible trabajo para ti. Y digamos que es una plataforma que tiene varios diferenciales con las plataformas tradicionales que encuentras allá afuera, porque nosotros no solamente, pues, primero somos la plataforma con mayor cantidad de trabajo remotos, digamos, disponibles allá afuera, y donde vas a encontrar más oferta de trabajo remotos, sino que, además, somos una plataforma donde nosotros nos enfocamos en ayudarte a construir un perfil profesional bastante diferente al que encuentras en cualquier otro lugar. Digamos, tú ves los perfiles profesionales en Torre y se ven muy distintos. Son perfiles que están muy orientados a lo que te he venido comentando hasta ahora, Miguel, si recuerdas te comentaba sobre la importancia de la eficiencia en la comunicación, ¿no? Y nuestros perfiles profesionales no son diferentes. Digamos que son perfiles que están orientados a tener muy rápidamente un vistazo, no solamente de lo que la persona ha hecho y, digamos, los empleos en los que ha trabajado o los estudios que ha realizado, sino también cuáles son las personas que lo recomiendan, cuál es la cultura profesional del profesional, cuál es la personalidad del profesional, o áreas, por ejemplo, como cuáles son las habilidades que el profesional le gustaría desarrollar. Y todo esto, digamos, que son puntos de información supremamente útiles para que la compañía pueda entender y los reclutadores puedan entender hacia dónde quieres llevar tu carrera, no solamente de dónde vienes, porque ese hacia dónde quieres ir, digamos que es muchas veces el que los reclutadores buscan empatar con la compañía, es decir, esta es una persona que quiere desarrollar una carrera, que quiere crecer hacia un lugar donde a nosotros nos conviene y nos interesa que esta persona crezca. Digamos que las compañías buscan cada vez más encontrar talento que encaje muy bien con la compañía desde una perspectiva de cultura, de personalidad, de misión, visión, de hacia dónde quieren ir, porque es una forma de asegurarse que van a encontrar a alguien que van a poder retener para el largo plazo. No es un mito para nadie que el mejor talento está constantemente rotando, constantemente cambiando de trabajo, de compañías, y obviamente las compañías quieren retener a ese talento, y la mejor forma de retener a ese talento es asegurándose de hacer un muy buen match desde un principio. Y en eso nos enfocamos nosotros. Muy bien. Oye, pues Andrés, gracias. Platicamos con Andrés Cajiao, él fue cofundador de Torre, una firma que se especializa desde hace dos años en estas oportunidades para el emprendedor tecnológico, ya nos dijo oportunidades para todo lo remoto, y bueno, más de un millón de personas en su plataforma, métanse torre.co, y Andrés, te agradezco tu tiempo y que tengas muy buena tarde. Un abrazo, te esperamos pronto. Gracias.